Superman, Sub-Zero Objetivos acercándose a Ciudad Gorila Comiencen Objetivos acercándose 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 Sub-Zero, Ganon. Comiencen. Sub-Zero, Ganon. Comiencen. Comiencen. Ya no me contendré. ¿Eres el mejor de este reino? Superman, Ganon. Comiencen. Comiencen. Eres solo una molestia. No quiero matarte. Lárgate de mi planeta. ¿Ya te vas a rendir? ¿Ya te vas a rendir? No entumece tu dolor. Vas a perder. Superman, Ganon. Superman, Ganon. Comiencen. No entumece tu dolor. No entumeca. No entumeca. Claro. No entumeca. Vale. Eres solo una molestia. 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 No te levantes. No te levantes. Es tu fin. No temo la muerte. No te levantes. 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 ¡Gracias! 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 Sub-Zero ganan Comiencen ¡Gracias! ¡Gracias! Eres solo una molestia Es tu fin No temo a la muerte Tu incompetencia me deja helado ¡Gracias! 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 ¿Te vas a rendir? Sub-Zero, ganar